Cambias todas mis ideas, las miradas y una gota y una lágrima resbala y acaricia tu cara mientras que me dices la lluvia Son más dulces mis temores si me tienes en tus brazos, incluso si el volcán fume de la noche mientras que vuelvas a sorprenderme Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi en un instante Yo te regalo el mundo, pensando que descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tu y si me vienen deseos de tenerte No te olvides Es el modo de llevarme las palabras, de colores y sonidos que me cambian, el mundo que nunca dije imaginaba Son más dulces mis temores si me tienes en tus brazos, incluso siento el perfume de la noche mientras que vuelvas a sorprenderme Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi en un instante Yo te regalo el mundo, pensando que descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tu y si me vienen deseos de tenerte Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi en un instante Dibujo una ventana a las estrellas para compartir el cielo, compartirlo junto a mi en un instante Yo te regalo el mundo, pensando que descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tu y si me vienen deseos de tenerte Dependente 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 Dependente